¡Suscríbete al canal! Ahora vaya a tirarse su foto Foto, foto Yo no le puedo tirar la foto Si en momento Va a tirar la foto de cuerpo Déjeme, déjeme Déjeme pedir Qué verano, qué verano Qué verano que está después ¿Vale? ¿Vale? ¿Murriano? ¿Murriano? ¿Por qué? ¿No? ¿Muera la granja? ¿Muera la granja? ¿Muera la granja? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!